Qué mejor que invitar aquí, agradecemos la presencia de los dos presidentes de los dos principales bloques de la legislatura, Daniel Holman, de Despierta Chubut, del bloque del oficialismo de 16 diputados. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bueno, y Juan Pais, el presidente de Arriba Chubut, del principal bloque de la oposición. Buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches para vos y para todos los televidentes. Bueno, a ver, mañana otra sesión más. Llego por una cuestión de tiempo. Los temas que se discutieron en el verano un poco el otro día con Cavallini y Colinir, la audiencia, los pudimos seguir, dentro de lo que tiene que ver con docentes, la ley de emergencia, pero esta realidad que nos pasa por encima hace que mañana tienen también una serie de temas que el gobierno ha considerado urgentes. Muchos dicen, podría haber esperado al periodo ordinario. Dicen, no, a ver, tratarlo con poco tiempo, incluso en comisión han tenido reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo. Quiero arrancar, si ustedes me permiten, por el tema para nuestra audiencia, más que nada de Trelew, porque hay más temas, pero tiene que ver con la seguridad. Hay un acuerdo cerrado, primero, vimos las imágenes de estas reuniones entre Torres, la Ministra Bullrich a nivel nacional, el Ministro Iturriós, dice, bueno, evidentemente hace falta, esto ha pasado en otras localidades, pienso en Rosario, de que llegan fuerzas federales a asistir, a dar una mano a las fuerzas provinciales en la prevención del delito. Bueno, ¿cómo se va a implementar en Chubut? Llegó un convenio de legislatura, que tengo entendido lo estuvieron trabajando, ¿hay alguna reforma? A ver, cuéntenos, le pregunto a Hormann, están, por supuesto, a favor de esto ustedes. Sí, es algo que, bueno, a ver, el tema de seguridad era uno de los ejes que se estuvo conversando desde hace mucho tiempo. Hay tres temas que para nosotros son prioritarios, que es seguridad, salud y educación. Esto que vos decís de la agenda legislativa que estuvimos trabajando en las sesiones extraordinarias, tiene que ver básicamente con estos tres temas. y, bueno, en esta sesión de Extraordinaria de Febrero, hay tres temas que son vinculados a la seguridad. Uno es el de comando unificado, después tenemos otro proyecto que tiene que ver con la implementación de un tribunal de faltas provincial, que son proyectos que vinieron del Ministerio de Seguridad, y también hay un tercer proyecto que es de metales no ferrosos, que tiene que ver justamente con esto que se ha hablado tanto en los últimos días, que es con el robo de cables, pero no solo con el hecho, sino con la gente que compra estos materiales. Así que, bueno, son temas que... La trazabilidad, ¿no? Exactamente. Llevar un registro, digamos, de las personas que venden estos productos. Puntualmente con el tema del comando unificado, lo hemos estado charlando bastante, este proyecto, conocemos, digamos, los alcances que tiene, sabemos que hay fuerzas federales ya de hecho en cada una de las localidades de la provincia, pero bueno, es un trabajo que se plantea hacer en conjunto entre las fuerzas federales y también el Ministerio de Seguridad de la provincia. Tuvimos la posibilidad de conversar con el Ministro de Seguridad, con Héctor Iturríos en la legislatura, fue también una, digamos, una iniciativa en conjunto, tanto de nuestro bloque de Despierta Chubut, como un pedido también de la oposición para hacer una reunión ampliada y poder ver algunos detalles de este proyecto, que la verdad que, bueno, se trabajó bastante, se pudo conversar, inclusive hubo algunos aportes que hizo la oposición para poder aclarar y especificar algunas cuestiones de este proyecto. ¿Pero el vecino qué va a ver, por ejemplo, gendarmería patrullando las calles o va a estar en zonas calientes específicas? ¿Qué les explicó el Ministro? ¿Cómo van a actuar las fuerzas federales? Mirá, hay básicamente dos formas de implementarlo. Una tiene que ver con retenes que se llevan adelante en diferentes lugares de la ciudad, esto que mencionás vos, puntos calientes, pero la idea es orientarlo más a que se haga una especie de cuadrillas donde se refuerce todo lo que tiene que ver con prevención del delito. La idea es que las fuerzas federales acompañen también a las fuerzas policiales provinciales y que haya, digamos, más miembros de las fuerzas orientados a todo lo que es prevención, llevando adelante más presencia efectiva en las calles. Bueno, Diputado Pais, a ver, ¿requiere esto una mayoría especial? ¿La Constitución lo prevé? Porque esto de alguna manera es ceder un poco de autonomía de la provincia y dejar que entren fuerzas que son extraprovinciales a patrullar las calles. Así es, el artículo 123 de la Constitución provincial requiere una mayoría especial de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara, esto es 18 votos, y en función de eso, sabiendo la responsabilidad y la problemática de la provincia en general, pero de entre lobo en particular, nos abocamos al tema. Para corregir algo que dijiste, en rigor de verdad no existe convenio con el Gobierno Nacional, sino lo que se envía es un proyecto de ley que tenía apenas tres artículos, era muy ambiguo y planteaba solamente la posibilidad de que el Gobierno Provincial, que el Gobernador se lo autorizaba, a que requiriera el auxilio de las fuerzas federales. Habida cuenta que no existía convenio y de la ambigüedad y la amplitud que tenía desde nuestro espacio, planteábamos interrogantes, sobre todo con relación a las garantías. En el bloque tenemos un diputado de la ciudad de Trelaw, que está constantemente preocupado por estos temas, que estudia todas las problemáticas de la ciudad, y justamente recibía inquietudes de vecinos relacionadas con esta cuestión, lejos de obstruir y sabiendo que realmente es uno de los principales problemas de la ciudad. ¿Inquietudes que creo que preocupa, diputado, decir que aquí se avasaje de derechos? Sí, por ejemplo, desde nuestro bloque no estábamos de acuerdo con que la conducción del Comando Unificado recayera sobre la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burrich, y lo dijimos expresamente. En virtud de ello, le cuestionamos al Ministro Iturriós cuando estuvo en la legislatura y le preguntamos quién iba a coordinar y dirigir, y sostuvo que el Comando Unificado tenía un jefe, pero a su vez responderían todas las directivas del Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut. O sea, que conduce el Ministro de Seguridad del Chubut. Exactamente, pero ante esta respuesta y otras más que se planteaban a fin de que el proyecto estableciera determinadas garantías y que la población estuviera tranquila de que van a existir fuerzas federales en caso de requerirse el auxilio, pero de que las mismas van a tener exclusivamente un fin preventivo y que sólo podrán actuar en todo caso en caso de flagrancia, pero que van a tener una coordinación y que no va a haber ningún avasallamiento en principio permitido por la ley de derechos, salvo que cometan algún delito, ante esta circunstancia y las respuestas del Ministro de Seguridad, que en ese punto nos dejaban satisfechos, hicimos un planteo. Fue un proyecto que se trabajó en conjunto, si bien, a ver, son proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo... Ha pasado varias veces, Daniel, o sea, que han accedido ustedes a retocar varios de los proyectos. Sí, pero más allá de eso... A ver, nosotros entendemos, digamos, que en este paso que tenemos nosotros por la legislatura que hay cuestiones que se pueden trabajar en conjunto, porque más allá de las diferencias que pueden llegar a existir político-partidarias, hay una vocación de trabajar para dar una respuesta a diferentes planteos que hoy tienen los vecinos, como es el caso de la seguridad en la provincia. Por eso también nos interesa, no solamente que los proyectos sean aprobados como son enviados por el Ejecutivo, sino que también hay una instancia de poder conversarlos en las comisiones, por eso, bueno, este es un proyecto que nosotros aceptamos las modificaciones, sobre todo porque fueron también consultadas con el Ministro, tuvimos este plenario donde lo fuimos trabajando en conjunto. O sea que están los votos para mañana. Sí, yo lo que celebro es el cambio de postura del Gobierno, porque públicamente el Gobernador había manifestado que no iba a aceptar la modificación de ni una coma del proyecto, y nos parecía un despropósito, sobre todo porque todo proyecto de ley es perfectible y uno primero debe escuchar cuáles son las posiciones, porque es muy probable que puedan ser enriquecidos. Así que celebro ese cambio de postura con relación a este tema, que es un tema tan sensible, que a su vez permite que mañana se vote con una mayoría especial y también se deja tranquila la ciudadanía. Somos conscientes, reitero, de que Chubut, pero Trelovo en particular, tienen como uno de sus principales problemas a la seguridad. Pero también le exigimos al Ministro que, aparte de estas cuestiones en su entrevista, qué otros planes había, si van a implementar un sistema moderno de cámaras de seguridad, con reconocimiento facial, y nos manifestó con alguna sorpresa, pero lo tomó muy bien, que están haciendo trámites y gestiones ante el CFI a los efectos de comenzar a financiar todas estas cuestiones, porque hoy seguridad no es solo tener patrulleros uniformados en las calles, también es mejor iluminación, accesibilidad, espacios públicos de calidad, inclusión. Y también es atacar la cuestión social, que ya no lo voy a meter para ustedes en eso, porque de haber una política social, imagino, el gobierno, pero atacar las causas, porque acá estamos atacando, me parece, las consecuencias. Absolutamente. Que es la delincuencia. Totalmente. Entonces, para cerrar este tema, los alcances de lo que se... ¿Esto por qué lapso es de tiempo? ¿Qué periodo? ¿Han fijado un periodo? Y geográficamente, ¿es solo Trelew o esto se puede aplicar a otra localidad en la provincia del Chubut? No, es un proyecto, no recuerdo ahora si estaba planteado el tema del periodo, pero es un proyecto que, a ver, está basado en la situación que tiene Trelew, pero se puede llegar a replicar en diferentes localidades de la provincia. Sí. Textualmente, el periodo es de un año y la autorización es para todo el ámbito de la provincia del Chubut, independientemente de que la exposición de motivos plantea la situación particular. Estamos hablando de Trelew, nada más. Pero también, además, hablamos con todos los intendentes y planteaban su preocupación porque se trata de una situación de una cuestión comarcal, es decir, el temor del intendente de Puerto Madryn, de Gaiman, de Rawson, es qué hacemos si cercamos a determinado lugar y lo dotamos de mayor seguridad y sabiendo que existen bandas profesionales de delincuentes que van a migrar hacia sus alrededores. Entonces, también ahí, con Buentino, el Ministro informó que la estrategia era local para Trelew, pero comarcal respecto a todas estas consecuencias y que, lógicamente, la autorización para pedir el auxilio es con relación a toda la provincia del Chubut, independientemente de que se va a efectuar en principio para toda la zona esta del Valle Inferior. Sí, hay un tema que ya cuando tengamos al Ministro acá le preguntaremos, no se está hablando tanto, me parece a mí, que es los lugares de detención también, porque siempre fue un cuello de botella en la provincia, si se avanza realmente con una prevención del delito impresionante, qué haces con la cantidad de detenidos. Pero usted me mencionaba lo del juzgado de faltas provincial, eso tiene que ver, explíquemelo, por favor, diputado, pero es porque a veces las multas que se hacen en zonas que son extraejidas, hoy cae como un vacío legal ahí. Sí, exactamente. A ver, si bien hoy la provincia tiene acuerdos con diferentes municipios y el tribunal que actúa, el tribunal de faltas, son los tribunales municipales, existen muchos lugares donde se hacen diferentes controles, donde se hacen actas de infracción de diferentes tipos y no tiene, digamos, un tribunal provincial como para resolver estas cuestiones. Si bien muchas veces se trabaja en conjunto con los municipios, la idea es poder constituir este tribunal de falta para poder resolver, digamos, estos temas. Básicamente el proyecto tiene que ver con eso y también para poder avanzar, digamos, con algún tipo de medidas que se quieren llevar en la provincia, como es el control de las rutas, es algo que, a ver, no lo especifica el proyecto, pero sí es algo que se va a avanzar en generar convenios con vialidad nacional para poder tener un control sobre la carga de los transportes y poder implementar medidas que ayuden a solucionar muchas veces temas de mantenimiento de rutas y también de tránsito pesado. Paso a otro tema que hablamos recién con el Ministro de Economía. La expectativa que tenía el Ministro es que ustedes van a aprobar mañana, o quiere el gobierno que se trate y se apruebe, una reforma de la ley que tiene que ver con la recaudación de la pesca, el canon que se le cobra, hay como una actualización, hubo planteo también de algunos gremios de la pesca de guarda, no le van a subir, porque ya ha habido líos en el pasado, me acuerdo, cuando estaba el Fondo Ambiental, el FAP y todas las movidas que hubo en la legislatura, hubo que derogarlo, y cada vez que se toca la cuestión impositiva en la pesca es como que hay una señal de alerta. ¿Qué es lo que van a tratar mañana concretamente? Mirá, se presentó un proyecto que la idea era poder modificar algunos cánones que tienen que ver con la pesca, pero que estaba basado en que la recaudación de ese proyecto sea destinado a infraestructura escolar. La realidad es que el proyecto crudo, como llega a la legislatura, lo fuimos tratando y tuvimos la necesidad de escuchar a diferentes sectores vinculados a la pesca, por un lado las empresas, por otro lado los diferentes sectores sindicales, que hoy tuvimos varias reuniones con ellos, y bueno, por el sistema que tienen ellos, que es un sistema a la parte, donde lo que se recauda, digamos, se le termina debitando muchas veces a los empleados de la pesca. No solo al empresario, sino al trabajador también. Exactamente. Entonces, bueno, tuvimos que ir escuchando las diferentes partes como para poder ir contemplando también algunas modificaciones que se podían llegar a llevar adelante, pero bueno, básicamente el proyecto es eso. Tuvo modificaciones, lo que era la modificación de los cánones en el artículo 2 de este proyecto fue eliminado, pero sí había algunas cuestiones también importantes que tienen que ver con poder fijar el precio de referencia de los diferentes productos de la pesca, y eso sí se modificó para que, digamos, el objetivo de este proyecto se pueda... O sea, se le va a dar la facultad al Ejecutivo a fijar, porque hubo discusión en esta Cámara, diputados, desde la oposición, de decir, bueno, no le deleguemos todo al gobierno, porque al final quedamos pintados en la legislatura y el gobierno termina tomando por afuera... Bueno, ya esa facultad ya la tenían, pero la verdad es que yo lamento que se haya modificado el proyecto como ingresó, me parecía un proyecto sensato, duplicaba las alícuotas hoy vigentes, de hecho el valor banquina también es un problema porque está establecido, por ejemplo, el último en una resolución de julio del 2023 y es una suma ínfima, 300 y pico de pesos, lo que genera, en definitiva, el gobierno decidió retirar el incremento de alícuotas y mantiene, sigue en el artículo primero, una facultad para que el valor banquina sea fijado en otro momento, atento a la escala de inflación a área y las sucesivas devaluaciones, tornan insignificante el recurso. Creemos que es una, de nuestro bloque, entendemos que es la quinta actividad económica en importancia en la provincia, la pesca, pero todavía, y no es un problema de este gobierno, es un problema de hace muchos años, todavía es muy poco lo que dejan las arcas públicas, no en la actividad económica, porque en una ciudad como Rawson directamente se mueve por la pesca, y Madryn también, pero los recursos, se trata de un recurso natural de la provincia del Chubut y es muy poco, a diferencia de las otras actividades económicas reguladas en las que se explotan recursos naturales, la pesca es la que menos deja. Si estamos hablando de que se trata de una actividad económica que es un quinto del petróleo, pero deja las arcas provinciales 255 veces menos. Era un buen momento para hablar de estas cuestiones, igual independientemente de esto, que se pueda modificar el valor banquina y que se ponga en una fecha cercana a la explotación del recurso es algo interesante porque perdía sentido, y también sí debo reconocer que consideramos algo positivo que el 50% de los recaudados se destine a infraestructura escolar. Bueno, eso lo dice el proyecto, lo voy a preguntar, está aclarado. Lo dice, a mi modo de ver queda con sabor a poco porque no se han duplicado las alícuotas como tal cual lo planteaba el gobierno, entendemos la situación conflictiva del sector, lo que sucede, la forma en la que están regulados los convenios colectivos, en mi caso particular lo he vivido al momento de tratar el FAP, para el momento de tratar otras leyes de pesca, cada vez que se propone algún incremento de alícuota o el pago de alguna regalía, aparecen quejas de diversos sectores. Creo que un desafío del gobierno este va a ser si en el mediano plazo poder resolver esto y tener mayor captación de recta de uno de los principales recursos de la provincia sin en todo caso que se vean afectados los trabajadores o al menos con el consenso de ellos para tampoco generar conflictividad social y alterar la paz social en el medio de una explotación como lamentablemente estamos viviendo ahora en este momento. Es una temporada muy complicada, muy caótica. Es una temporada casi perdida que es una picardía tanto desde el punto de vista alimenticio por lo que significa tirar comida que se pudra un recurso tan costoso y también por lo que significa la recaudación, el trabajo, la mano de obra y toda la gente que vive directa e indirectamente de la explotación de los recursos del mar. Bueno, hablaba el diputado Pais del aporte de las actividades económicas en la provincia. Ustedes van a tratar mañana una ley realmente nueva, se le pone un marco a algo que era como medio informal cada vez que una empresa hace un aporte, una donación, no sé, pienso en una petrolera el otro día con el tema de los incendios, también han comprado materiales, cosas de la construcción para las escuelas. Bueno, ¿qué pasa con las empresas que dan una mano, que se comprometen con la sociedad? ¿Eso es lo que ustedes van a regular por ley? ¿Va a haber premios, digamos, para algunos? Sí, lo que se trata de incentivar con esta ley es, bueno, justamente la responsabilidad social empresaria, así es la determinación de este proyecto de ley, y si bien, como decís, ya existen, digamos, intenciones de empresas que hacen aportes, digamos, al Estado provincial para diferentes cuestiones, nos parecía que era poner un marco regulatorio a esto, porque la realidad es que muchas veces, como te digo, existe este tipo de aportes y por ahí no estaba regularizado. Por eso nos parecía... Pero quedaban todos en igualdad de condiciones, o sea, vos dabas una mano o el que no hacía nada y no cambiaba nada en los hechos, digamos, ¿no? Exactamente. Por eso, bueno... Va a haber un registro, va a haber una certificación. Una certificación, por eso, bueno, el espíritu del proyecto. Si bien, a ver, en general los proyectos de responsabilidad social empresaria muchas veces son muy discutidos porque se empiezan a discutir cuestiones por ahí muy finas de los proyectos, sino cuáles son las empresas que tienen que llevar este tipo de aportes. Entonces, bueno, hay un montón de cosas para poder charlar. La idea era presentar un proyecto marco, porque sin meternos en cuestiones muy minuciosas del proyecto, la idea es poder tener esta ley marco y después llevar una reglamentación de todas estas cuestiones. En principio creo que la ley, por ejemplo, habla, entre otras cuestiones, más allá de alguna de que te acompañan a la provincia a determinadas ferias, muestras, etc., habla de acceso a créditos blandos. También. Había una expectativa de cierto sector de decir, bueno, pero había condonaciones de impositiva. Ahora, ¿dónde estaría la solidaridad? Si vos lo que ponés por un lado después te lo descuentan por el otro, está como un... No, pero no está mal que existan los incentivos. Me parece que... Sí, tienen que existir los incentivos. A ver, también tanto para las empresas grandes como para las empresas chicas, pero me parece que todos estos temas y estas cuestiones que son por ahí más detalladas, hay que tomarse un tiempo para poder reglamentar esta ley y que, bueno, en ese reglamento tengas ya las definiciones de bien de estas cuestiones. Que hoy, como te digo, el espíritu de esta ley tiene que ver más con tener un marco regulatorio que después, una vez que se reglamente, vamos a poder tener, digamos, una visión más detallada de cada uno de los temas que se pueden tratar. ¿Ustedes lo van a acompañar? Sí, también creemos que quizá hubiese sido mejor que se tratara en el periodo de sesiones ordinarias para poder profundizar, porque la premura hizo que en algunas cuestiones quedara a mitad de camino. Respecto de lo que decías de los beneficios impositivos, realmente el proyecto en realidad contiene más menciones honoríficas con el certificado de responsabilidad social empresaria, porque este proyecto no tiene beneficios impositivos. también hay que decir que aquellos proyectos de responsabilidad social empresaria o aquellas leyes que tienen beneficios impositivos, lógicamente son muy inferiores al beneficio que se obtiene con el aporte que se realiza. Entonces, en definitiva, pero de alguna manera, se genera un incentivo adicional al aporte. De cualquier modo, entiendo que... ¿Eso puede quedar en la reglamentación? ¿Se puede tocar eso o no? Si es impositivo tiene que pasar por la arquitectura... No podrían hacerlo, quizá en una eventual modificación posterior. Sí entiendo que cualquier compañía importante y cualquier empresario que explote un establecimiento en la provincia del Chubut, existiendo un marco normativo, querrá venirse a tener su certificado de responsabilidad social empresaria. También debemos, como ciudadanos, empezar a premiar aquellos que tienen conductas de este tipo, desde el punto de vista del consumidor. Así como se hace con quien vende un producto sostenible, ambientalmente, u orgánico, que ahora está en boga, bueno, también... O está en boga, perdón, usted como hombre de Comodoro, con los de YPF. Sí, los que tienen la remediación ambiental, los que no dejan unos pasivos enormes. O sea, esa empresa hay que premiarla al lado de las otras. Absolutamente. Entonces, quizá entiendo yo que un paso más que debería dar el gobierno es generar la difusión necesaria para que aquellos que se avengan al régimen y que establezcan obligaciones, porque deben cumplirse determinadas obligaciones y una vez que uno se compromete debe cumplir acabadamente, así lo establece el proyecto, para que tenga algún beneficio de este tipo del modo de difusión y, de alguna manera, ser compensado por el consumidor. Bien. Dos o tres temas de agenda, tengo mucho más tiempo, pero ya hablamos de la sesión de mañana, que es lo inmediato. Pero tienen por delante cuatro años, casi cuatro años. Déjenme decirle, no porque los tenga acá, pero la verdad que esta legislatura empezó de manera más auspiciosa a las que venían. A usted le tocó formar parte de la anterior, no es para revisar hacia atrás, pero se nota una confluencia en el análisis de los proyectos entre oficialismo y oposición, un buen diálogo, y eso nos genera optimismo a todos los que seguimos por lo menos los temas parlamentarios. Ahora, temas de agenda para trabajar. El otro día el vicegobernador Mena tiró sobre la mesa uno que no se estaba hablando demasiado, y me parece bien que lo recuerde porque en la campaña, siempre en las campañas electorales se habla mucho, que es la deuda de esta provincia con un código electoral. Están dadas las condiciones que a usted le parece que hay que ponerlo sobre la mesa y empezar ya a trabajar, que se pueden conseguir esa famosa mayoría de 21 votos en esta oportunidad. Mirá, con respecto al tema del código electoral, es algo que se habló en campaña y es algo que se habla actualmente. Incluso, bueno, yo tuve reuniones con el gobernador, con Ignacio Torres, que estuvimos charlando sobre el tema del código electoral, también con el vicegobernador, y una de las ideas es poder trabajar un proyecto, pero que se trabaje a largo plazo, incluso la legislatura prevé que se pueden hacer comisiones especiales, y se podría tratar este tema en una comisión especial. Se podría trabajar en un proyecto de base, y también, digamos, que sea una convocatoria abierta a los diferentes bloques para que se puedan invitar especialistas en temas de todo lo que tiene que ver con el código electoral, poder invitar a diferentes organizaciones y ámbitos que trabajan en estos temas. Así que la idea es poder trabajarlo a largo plazo. Probablemente sea un tema que se trate directamente este año, o que lo planteemos incorporarlo no dentro de mucho tiempo, y poderlo trabajar en un periodo, como te digo, a largo plazo. Tiene que ser en años no electoral, porque si llega, llega la otra campaña, ¿se perdió la oportunidad o no? Es así, es un desafío institucionalmente para la provincia, eso es claro. Quizás es la oportunidad, como lo has dicho recién, si se plantea daño electoral, sucede normalmente o que no se pueda aplicar, o en todo caso la ley debería conter una disposición transitoria para que se aplique en la siguiente elección, o en la subsiguiente. Pero es un tema que siempre ha estado en la inquietud de toda la ciudadanía, de los partidos políticos. Es muy difícil alcanzar mayorías especiales, son tres cuartos de la totalidad de los miembros de la Cámara. Ojalá nosotros recogemos el guante y aceptamos el desafío de trabajar en un tema de esta importancia. Ojalá se pueda llegar esta vez a buen puerto. Bien. Otro tema de agenda, que la Constitución le da la postestal gobernador, pero tiene un peso importante en la legislatura, que es el Superior Tribunal. Hay una vacante ahora que se va a producir el 31 de marzo con la salida de Daniel Baez. Se habla, bueno, obviamente, una es cubrirla directamente, que requiere por supuesto la mayoría de la Cámara, la mayoría especial, pero la otra sería ver si, no sé, este sistema de salas que hoy existe, funciona o no funciona, hacer una comisión, evaluarlo. ¿Usted tiene una postura tomada respecto a esta cuestión? Mirá, en principio sabemos que se va a abrir esta vacante a partir de la renuncia del doctor Baez. No es un tema que ya tengamos una definición de cómo poder avanzar desde la legislatura. Creo que es también un tema para poderlo conversar. Si bien es potestad de la legislatura poder avanzar en estos temas, no es algo que tengamos una definición ya tomada. Me parece que es algo, por lo menos desde nuestro espacio, algo pendiente. Seguramente lo vamos a conversar y va a ser un tema de agenda, pero hoy no tenemos una definición al respecto. En manifestaciones públicas, al menos, el gobernador ha dicho, quizá cambio de opinión, que pretendía reducir la cantidad de miembros del Superior Tribunal a 5. Bueno, si así fuera, surge inevitable que se conforme una sola sala y que analice todos los temas, y que sea un número impar justamente termina haciendo razonable esta decisión. Hoy hay seis miembros en el Superior Tribunal de Justicia, tres en la sala civil y tres en la sala penal. Siempre los tribunales deben ser impares por la forma de decidir. Lo que necesitamos, al menos, o nos centraremos seguramente en los próximos meses, es cuál es la decisión definitiva del gobernador, que a su vez tiene un bloque que lo apoya con la mayoría necesaria para modificar la ley que establece la cantidad de miembros del Superior Tribunal y también su funcionamiento en salas o no. Con lo cual, se habla o se escuchan rumores de que se presentaría un candidato, un postulante, que se iniciaría el procedimiento, pero al mismo tiempo eso está en contradicción con las manifestaciones públicas que en algún momento esbozó el gobernador respecto a este tema. Necesitaremos claridad para saber cuáles son los pasos a seguir. Cierro con algo también muy inmediato, porque usted presentó un proyecto hoy, quiero preguntarle también la opinión a los dos, porque esto es reglamentario, pero es interesante porque es buscar agilidad en la legislatura. Ustedes tuvieron que hacer dos sesiones extraordinarias todas estas semanas, porque en una era de trámite de que se tomaba estado parlamentario los temas para que lo puedan analizar las comisiones y después en la siguiente los dictámenes de las comisiones. Si sale su proyecto aprobado, este paso previo se eliminaría. Sí, a ver, yo no vengo del ámbito legislativo y a mí me parecía, cuando empecé a conocer cómo era la dinámica de la legislatura de Chubut, me parecía un absurdo que tengamos que tener, en el caso de las sesiones extraordinarias, una sesión para ingresar los proyectos que se le dé estado parlamentario para después, en una sesión posterior, poder tratar estos proyectos. Esto lo conversamos con los diferentes diputados, también lo conversamos con el vicegobernador, con el presidente de la legislatura, y tomamos la decisión de hacer una modificación a un artículo del reglamento para poder dar estado parlamentario, por decirlo de esa manera, sin que tenga que ser ingresado por sesión, sino que se ingrese directamente por mesa de entrada y los diferentes giros a las comisiones se han hecho directamente por la presidencia. Y ahora lo consulto a usted, diputado Párez, pero ¿esto hace que también el cronograma que se sesiona los jueves, de acá en adelante, o sigue martes y jueves? No, se presentó un cronograma que fue aprobado hoy en la sesión preparatoria, donde fijamos un cronograma donde se van a sesionar jueves por medio, digamos, dos o tres sesiones por mes, pero bueno. Porque se elimina la del martes, que es la que generalmente pasaba esto que usted está explicando. Exactamente. Ojo, no fue algo el cronograma que haya estado atado a esta decisión de presentar la modificación del reglamento, pero sí entendemos que esta modificación del reglamento le va a dar más dinámica a la presentación de los proyectos. No solo los de ley, todo tipo de proyectos. Todo tipo de proyectos. Que ingresa por mesa de entrada, después de un lapso de tiempo, ya toma estado parlamentario automáticamente, sería así. Exactamente. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, el proyecto le otorga cinco días al presidente para girarlo a las comisiones. Yo en principio estoy de acuerdo, me parece que es agiliza, creo que las sesiones van a ser mejores, se van a tratar con mayor profundidad los temas, va a haber más tiempo para el trabajo de comisión. Sí tengo una observación para hacer y espero que sea escuchada y contemplada en el proyecto. Que es que entiendo que mínimamente un proyecto que va a ser tratado debería ser presentado o debería ser girado al menos dos o tres días hábiles antes de la sesión para que otorgue tiempo estudiado. Porque si no también corremos el riesgo de que un bloque mayoritario o un gobierno presente un proyecto de ley para que sea girado a comisión un día antes de la sesión. Pero aparte del lapso, me sacan esta duda, generalmente se vota en cámara a qué comisiones se gira, ¿cómo se define esto? Porque eso también es clave. El giro, se vota en cámara a qué comisiones se gira, pero están establecidas las causales de giro a las distintas comisiones en el reglamento. Los proyectos son medio discutibles. Bueno, no obstante, esa facultad de giro la tendría el presidente en este caso sin perjuicio de la que continúan teniendo los diputados porque expresamente sostienen el proyecto de resolución que en el cuerpo se reserva la posibilidad de girar a otras comisiones como puede suceder. Le doy un ejemplo, el tema de la zonificación minera, me acuerdo. Solamente fuera de recursos naturales cuando muchos diputados planteaban cómo, toca tantos aspectos, cómo puede ser que solamente una comisión tuviera un tema tan de fondo de la provincia. Digo, lo dejo, me quedé pensando cuando los escucho a ver cómo se resuelve eso. No, es algo que está contemplado dentro del proyecto porque si bien tiene la potestad el presidente, como decía Juani, es también potestad del cuerpo de diputados de poder revisar esto en la sesión para ver si son pertinentes los giros que se establecen. Si no comparten la decisión del presidente, se puede llegar a cambiar en cámara. Siempre, porque además existe expresamente una moción de que el proyecto sea girado a comisión. Bueno, ¿cómo ha pasado con la ley ómnibus cuando en el medio del tratamiento decidió la mayoría del cuerpo que se ha derivado de una comisión? En ese caso fue devuelta a las respectivas comisiones, en este caso podría ser devuelta a las respectivas comisiones o incorporar una comisión más para su tratamiento. Gracias a los dos, se nos acabó el tiempo, pero la idea es invitarnos todo el año, siguiendo este debate interesante que se está dando en la cámara con temas de fondo y replicarlo acá en el programa sin ustedes o sus compañeros de bloque. Bueno, ahora tengo un pedido, me voy a humanizar. A ver. Le voy a mandar un saludo a mi hijo Juan Pedro y a mi hijo Valentino. Juan Pedro me estaba exigiendo que la ciudad... Estamos sumando televidentes de jóvenes. Que los saludara públicamente, así que se va a poner contentos. Bueno, saludados los hijos de Juan y Pais. Gracias por venir los dos y buenas noches. Gracias. Gracias.